La muerte de Abel Antonio En mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio Para mis nueve noches todavía me deben cuatro Pobrecita madre mía Con mi muerte lo mucho que sufriste Abel Antonio no muere todavía Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Toda la familia mía Que mi muerte la lloraban con dudas Abel Antonio llegó a los cinco días Se ha presentado vivo para levantar su tumba Abel Antonio no llores Que no le pasa a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar Que no le pasa al que sale a caminar Me pasó lastimoso el que me ha pasado a mí Para que no le pase a otro yo se los vengo a decir Oigan lo que es esto se acaba entre los ojos Me gana la muerte o me la gano yo Ay oigan lo que es esto se acaba entre los ojos Me gana la muerte o me la gano yo Esa muerte que me acumula Esa muerte que me acumula Para que este negro muera Que no me cabe en sepultura Que yo vivo adentro y estoy afuera Abel Antonio no llores Que yo vivo adentro y estoy afuera Abel Antonio no llores 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 Abel Antonio no llores